Hola, vamos a explicar la instalación de Yurex 1406 en un equipo de escritorio. Vamos a asumir que la imagen de Yurex está descargada y grabada sobre un soporte DVD o en un USB y que hemos arrancado nuestro equipo desde el DVD o el USB. Si esto es así, estaremos frente al escritorio de Yurex y aquí tenemos un icono que nos va a permitir lanzar el proceso de instalación. Este proceso es muy sencillo y está al alcance de cualquier usuario. Porque, como vamos a ver, los detalles que hay que especificar a la hora de instalar el sistema operativo son todo cosas muy sencillas y prácticamente no son necesarios tener conocimientos ni de particiones ni de otras cosas que antes en otras versiones anteriores sí que nos pedían que pusiéramos. La primera pantalla que va a aparecer es una pantalla de bienvenida donde nos solicita que elijamos el idioma en el cual queremos hacer la instalación. En mi caso, voy a seleccionar el idioma español. Le damos a continuar y antes de empezar la instalación, el sistema va a hacer una serie de comprobaciones. La primera comprobación es ver si tenemos suficiente espacio para poder instalar Yurex. Como podemos ver aquí, esta señal significa que sí que tenemos espacio. Y luego va a comprobar si tenemos conexión a internet. La conexión a internet no es necesaria, pero sí que es recomendable por si tiene que descargarse alguna cosa mientras se está instalando. En el caso de que estemos instalando Yurex en un ordenador portátil, también comprobará que estemos conectados a la corriente para asegurar que no se va a acabar la batería y la instalación se va a quedar a medias. Aquí, a continuación, hay dos marcas, dos opciones que nos está diciendo si queremos descargar las actualizaciones mientras se instala y si queremos instalar el software de terceros para poder reproducir MP3 o ver películas en DIVEX. Yo, personalmente, recomiendo no marcar estas casillas, puesto que para las actualizaciones recomiendo utilizar el actualizador de Yurex, el Yurex App. Y, con respecto al software de terceros, no hay que preocuparse porque Yurex ya viene con los códex necesarios para reproducir este tipo de ficheros. Lo único que sí que habría que instalar manualmente es el soporte para poder reproducir DVDs originales. Una vez que tenemos esta pantalla lista, pasamos a ver el tipo de instalación que queremos hacer. Esta pantalla que estamos viendo aquí dependerá de lo que tengamos en nuestro ordenador. En este caso, Yurex nos está detectando que hay un Windows XP profesional instalado y, por lo tanto, nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Instalar junto a Microsoft Windows, reemplazar Windows por Yurex, o bien entrar en esta opción y crear de forma manual las particiones para ubicar cada sistema operativo en una partición diferente. En nuestro caso, vamos a ver esta opción que lo que va a hacer es preparar nuestro equipo para albergar los dos sistemas operativos, tanto Windows XP como Yurex, y cada uno lo va a poner en una partición diferente. Fijaos que no es necesario tener conocimientos de particiones, porque lo único que tengo que hacer es decirle al instalador qué tamaño quiero para cada sistema operativo, y él automáticamente creará las particiones y copiará el sistema operativo en su partición correspondiente. Esto ya depende del uso que vayamos a hacer de nuestro sistema. Si yo quiero utilizar Yurex más que Windows, pues quizá me interese tener mayor tamaño la partición de Yurex, y si es al contrario, si quiero simplemente Yurex tenerlo instalado para hacer cuatro cositas, pues puedo hacer más pequeña la partición de Yurex con un mínimo de 16 GB. Eso es lo mínimo. De todas formas, también hay que tener en cuenta un factor, y es que cuando yo instale Yurex, bueno, aquí me está diciendo si deseo guardar los cambios en el disco para que redimensione la partición de Windows, y me cree la nueva partición para Yurex, le voy a decir continuar. Ahora se tirará un rato ajustando los tamaños de particiones. Lo que estaba diciendo antes es que desde Yurex yo voy a poder acceder a mi partición de Windows para poder ver los datos que hay ahí, o poder grabar documentos directamente en la partición de Windows, pero al contrario no va a ser así. Si yo entro en Windows, no voy a poder acceder directamente a la partición de Yurex. Digamos que Windows no va a reconocer la partición de Yurex. Aquí, en esta pantalla que vemos, nos está diciendo que, digamos, donde nos encontramos para seleccionar la zona horaria. Y por defecto ya vemos que está seleccionada la zona horaria correcta, con lo cual le damos a continuar. Y vamos a seguir configurando cuatro cositas, porque la instalación está ya prácticamente hecha. Solo tenemos que dejarlo, que acabe, pero nos queda nada para acabar. Vamos a indicar la distribución de teclado. Esto es importante, si queremos que las teclas de nuestro teclado coincidan con lo que luego aparece en pantalla. Aquí podemos probar, por ejemplo, la ñ, la setra en cada, los acentos, los símbolos, como por ejemplo, el porcentaje, el dólar. Si es correcto, lo único que tenemos que hacer es darle a continuar. Y ya como último paso, lo que vamos a hacer es crear un usuario. Este usuario va a ser el administrador del sistema. Va a ser un usuario administrador. En su nombre vamos a poner nuestro nombre. Yo voy a poner Urex. En el nombre del equipo vamos a poner el nombre de nuestro equipo, como queremos que otros ordenadores vean nuestro equipo a través de la red. Por ejemplo, Urex PC1. Y aquí, en el nombre de usuario, vamos a poner como usuario Urex, por ejemplo, y contraseña Urex. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así, porque es el usuario y contraseña que se suele utilizar por defecto cuando tenemos un ordenador instalado con Urex. Cuando nos llega un ordenador instalado con Urex, el usuario y contraseña de administración es Urex Urex. Aquí, como podemos ver, si las contraseñas no coinciden, no nos va a dejar continuar. Introduzca la contraseña Urex. Y la contraseña aquí, Urex. Ahora sí que coincide, todo es correcto. Estas dos opciones que hay aquí, nos preguntan si queremos que cuando arranquemos el ordenador se inicie la sesión de forma automática con el usuario Urex. Esto puede ser muy cómodo en equipos personales. En mi ordenador de casa, por ejemplo, yo puedo indicarle que inicie sesión automáticamente y de esa forma no tendré que estar introduciendo el usuario y contraseña cada vez que arranco. Sin embargo, si este ordenador está destinado a estar en un sitio compartido, pues es interesante que solicite el usuario y contraseña para que cada usuario inicie sesión de una forma diferente, con un usuario diferente. Le damos a continuar. Y a partir de ahora, solo nos cabe tener paciencia, dejar que termine la copia de archivos, que todo se instale correctamente, y cuando eso ocurra, el sistema nos avisará con un cartelito diciendo que ya podemos reiniciar el sistema o si queremos seguir utilizándolo en vivo, pues seguir haciéndolo. Esperamos un poquito. Bueno, pues con esto queda finalizada la instalación. Ahora podríamos, como he dicho antes, continuar probando el sistema operativo en vivo o reiniciar. Me gustaría comentar simplemente una pequeñita cosa antes de acabar, y es que todo ordenador que disponga de más de un sistema operativo tiene que tener un gestor de arranque. Un gestor de arranque no es más que un menú que me va a permitir seleccionar qué sistema operativo tiene que cargarse. Con Yurex esto es automático, es decir, durante la instalación se instala un gestor de arranque que se llama Group, con lo cual al reiniciar veremos que tenemos un menú que nos permite iniciar tanto Yurex como Windows, en mi caso. Es muy importante, si voy a instalar más de un sistema operativo, instalar en último lugar Yurex, porque si instalo primero Yurex y luego instalo Windows, Windows no instala ningún gestor de arranque, con lo cual me tocará instalar ese gestor de arranque de forma manual, lo cual es más complicado. Por lo tanto, siempre que vaya a instalar más de un sistema operativo, en último lugar, instalo Yurex para que lo deje todo bien configurado. Bueno, pues, esto ha sido todo, y espero que haya sido de ayuda. Gracias.